Hola a todos. El gobierno ha presentado su plan renove y en charla motor vamos a leer la letra pequeña. Bienvenidos a charla motor. Pues nada, ya tenemos aquí el plan renove, pero la letra pequeña la verdad es que es complicadita. Así que vamos a ir como en el mousse, al trantrán y despacito, desgranando todos los recovecos y todos los vericuetos de la norma. Empecemos. Para poder acceder a este plan renove, el coche que achatarremos tiene que tener tres premisas imprescindibles. Que el coche tenga 10 años o más. Que el coche haya estado a tu nombre o de un familiar directo al menos un año y que el coche tuviera la ITV vigente a fecha 16 de junio de 2020. Es decir, no podemos reflotar un coche que tengamos por ahí tirado porque la ITV lógicamente no estaba vigente a fecha 16 de junio de 2020. Igualmente, el coche que vayamos a comprar tiene que cumplir una serie de requisitos. El primer requisito es que el coche emita menos de 120 gramos por kilómetro, con lo cual ya nos limitamos muchísimo. Luego, que tenga etiqueta energética A o B, que no es lo mismo que la etiqueta de la DGT. Ahora lo explicaré. Y además, el coche tiene que costar menos de 35.000 euros si es etiqueta C o ECO. Y tenemos hasta 45.000 euros si el coche es etiqueta 0. Como veis, esto empieza a ser un sudoku. La etiqueta de eficiencia energética es una clasificación que ha hecho el IDAE. El IDAE es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Y en su página web podéis consultar todos los modelos de coches que hay y el tipo de etiqueta que tienen. Por ejemplo, vamos a coger los Lexus y concretamente el modelo UX. Y vemos que todas las versiones del modelo UX son etiqueta A. Es decir, cumplirían con los requisitos. En cambio, por ejemplo, vamos a coger Land Rover, que lo tenemos cerquita. Vamos a coger el Evoque. Ahí, acertado. Le damos a buscar. Y vemos que ningún modelo del Evoque podría acogerse a este plan. Es importantísimo que consultéis esto según el modelo que vayáis a comprar. Sí, ya sé lo que os estáis preguntando. ¿Por qué no han cogido esta clasificación para las etiquetas de la DGT? Pues la verdad es que yo me hago la misma pregunta. Por cierto, os recomiendo que veáis el vídeo que hice sobre el truco o timo de la etiqueta ECO. Ahí vais a ver por qué me hago esta pregunta y por qué. Ahora sí que ya no entiendo por qué no se ha utilizado la clasificación del IDAE. Es que es incomprensible. Salvo que sea algo de homologación con Europa, no entiendo nada. El coche que te compres puede tener cualquier tipo de combustible. Ya que, como tiene que ser un coche nuevo, siempre va a ser como mínimo una etiqueta C. Eso sí, según el tipo de etiqueta tendremos más ayuda o menos. Y otra cosa muy importante. El coche tiene que ser nuevo o bien un coche de los llamados kilómetro cero que haya sido matriculado a partir del 1 de enero de 2020. Es decir, un coche usado o kilómetro cero, como lo queráis llamar, matriculado a partir del 1 de enero de 2020, también entraría. Por fin, hablemos de dinero. Esta es la tabla que nos queda con las diferentes ayudas según el tipo de coche que compremos. Vamos a ir columna a columna y las explicamos todas. Si queremos comprar un coche de cero emisiones, vamos a tener 4.000 euros de ayuda fijo, siempre y cuando el coche cueste menos de 45.000 euros. Si el coche que entregamos a chatarrar tiene 20 años o más, le sumamos 500 euros. Y además le sumamos 1.000 euros que tiene que poner la marca. Pero el límite del dinero que podemos conseguir es 5.000 euros. Bien, ahora imaginemos que nos compramos un coche de etiqueta ECO con etiqueta del IDAE A. Dos premisas. El coche tiene que emitir menos de 120 gramos y tiene que costar menos de 35.000 euros. Cumpliendo esas dos premisas, tenemos una ayuda de 1.000 euros. Que sumamos otros 1.000 euros de ayuda que pone el fabricante. Es decir, 2.000 euros. Y luego tenemos otros 500 euros más en el caso de que mandemos a chatarrar un coche con 20 años o más. Es decir, nunca vamos a superar los 2.500 euros de ayuda pese a que el límite sea de 5.000. En el caso que elijamos un coche ECO con etiqueta IDAE B, tenemos que tener también dos condiciones. La primera, que el CO2 que emita sea menos de 120 y que valga menos de 35.000 euros. En este caso tendremos una ayuda de 600 euros, otros 600 euros de la marca y si el coche que achatarramos tiene 20 años o más, tendremos otros 500 euros. Es decir, como mucho, tendremos una ayuda de 1.700 euros. Ahora optamos por un coche de etiqueta DGT C y de etiqueta IDAE A. Da igual que sea gasolina o diésel, eso da igual. Si el coche emite menos de 120 gramos por kilómetro y vale menos de 35.000 euros, tendremos derecho a una ayuda de 800 euros, otros 800 euros por parte del fabricante y, si el coche que achatarramos tiene 20 años o más, otros 500 euros. Es decir, en total tendremos una ayuda de 2.100 euros. Insisto en que da igual que el coche sea diésel o gasolina, eso da exactamente igual. Y por último, si nuestra opción es un coche de etiqueta DGT C y etiqueta IDAE B, igualmente el coche tiene que emitir menos de 120 gramos de CO2 y costar menos de 35.000 euros. En ese caso tendremos 400 euros de ayuda, otros 400 euros por parte del fabricante y, si el coche que achatarramos tiene 20 años o más, otros 500 euros. Es decir, en total tendremos, como mucho, una ayuda de 1.300 euros. Pues espero que os haya quedado un poquito más claro todo este lío del plan Renove. Gracias por llegar hasta aquí. Si no estás suscrito, por favor suscríbete, que nos haces un gran favor. Y hasta la próxima. Suscríbete a CharlaMotor. En este canal vas a encontrar opiniones independientes y sinceras. Y todo enfocado al día a día. CharlaMotor. 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 Gracias.